Bueno, cuentan, vamos a hablar un poco, como ustedes saben, nosotros tenemos esta cita todas las semanas y con Yasenia siempre conversamos sobre temas migratorios. Por supuesto, es importante también que ustedes se conecten con nosotros y hagan sus consultas y preguntas. No sé si hay alguna información de actualidad de este momento. En este momento, la verdad, no ha habido mayores cambios. He encontrado una preocupación ya que está muy, como haciéndole ruido, en particular a las personas que están aquí con el parol humanitario. Porque como el gobierno no se ha pronunciado, la ley no dice nada como tal de, bueno, si entras al país con un parol humanitario, bla, 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 y estos son los pasos a seguir. Entonces las personas se están empezando a preocupar, a pedir consultas para ver qué es lo que van a hacer próximamente. Yo les voy a ser honesta, tal vez hay otras firmas de abogados que manejan ese tema. Yo no me puedo inventar unos pasos a seguir si la ley no está clara y no dice, el parol humanitario para los beneficiarios, por ejemplo, de Venezuela, se va a extender tanto tiempo, tienes que llenar esto, tienes que hacerlo otro. Lo único que sí vi hace unos meses, y creo que lo comenté aquí contigo, fue en lo del parol humanitario para los ucranianos. Que eso es distinto, no sabemos si el tratamiento va a ser igual, porque de acuerdo a lo que yo leí, los ucranianos desde el principio se lo dieron ilimitados, a nosotros no lo dieron con una cantidad máxima de aplicantes en su momento, entonces no sé si el tratamiento va a ser o lo mismo o no. Por ahora, mi consejo es mantenerse muy pendiente de las noticias de inmigración, sobre el parol humanitario, no le aconsejaría realmente sentarse con ninguna firma legal y pagar dinero para que hablen de una especulación, como digo yo, una flecha a la luna, porque no está en escrito. O sea, pero la especulación está centrada en que tendría una fecha, digamos, de cierre. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Ya hay personas que tienen un año, un año y tantos meses en el país, entonces ellos dicen, ¿cómo me quedo? ¿Lo van a quitar? ¿No lo van a quitar? ¿Si esto sí lo van a extender? ¿Qué es lo que tengo que hacer para quedarme? ¿Cómo hago para extender el permiso de trabajo? Etcétera, etcétera. Mi único consejo, que siempre se lo he dado a todas las personas desde el inicio, si tú tienes un estatus migratorio que no te está dando residencia, como el parol humanitario, señores, no da residencia, que les venda una residencia, porque el parol humanitario lo está estafando, que les venda una residencia basada en el TPS lo está estafando, esas son dos peticiones que no te dan residencia, sin embargo, te dan el derecho a estar en el país con ciertas protecciones, ciertos beneficios, etcétera, etcétera. Busquen las alternativas migratorias. No me canso decirlo, sea cual sea. Si tienes un buen caso de asilo, haz tu caso de asilo, preséntalo y lúchalo hasta el final. Como yo digo siempre, uno con la verdad llega hasta el fin del mundo, ¿ok? Pero no te quedes pensando en que me quedan tres meses, me quedan cuatro meses y esto se va a vencer y ahora dependo si el gobierno cambia, si no cambia. Quítense el chip del gobierno. El gobierno es el gobierno. Los gobiernos van a pasar, van a volver, van a subir, van a bajar, van a hacer lo que sea. Concéntrense ustedes porque la realidad es que, como yo siempre he dicho, a ningún inmigrante el gobierno le toca la puerta y le dice aquí está tu residencia permanente. Uno es quien tiene que salir a buscarla. Entonces, ese es definitivamente el llamado. Si no es asilo, Yesenia, que es una pregunta muy, pero muy común, ¿qué otras opciones tienes? Yo sé que tú has hablado de que hay varias visas que quizás las personas pueden optar, pero las más comunes, ¿cuáles serían las opciones que tendrían las personas si no es a través de un asilo para quedar, digamos, legal aquí en este país? Una de las más comunes, Sergio, honestamente, es en estos momentos, esto es un país de inmigrantes, y si uno acaba de inmigrar, probablemente tiene familiares inmediatos que emigraron hace muchos años y ya son ciudadanos americanos. Entonces, lo primero es ver cuáles son los familiares inmediatos que tú tienes que te podrían beneficiar, aunque no sea ya, tal vez dentro de 5, 8, 10, 15 años, pero te pueden beneficiar a corto, mediano o largo plazo para tener una residencia. Número uno. Número dos, si yo soy profesional, si yo tengo una habilidad extraordinaria, si yo me dediqué y desarrollé mi carrera, si yo he dado clase 15, 20 años, etcétera, etcétera, que nos podemos amanecer contándote, ¿ok? Búscate la alternativa de una EB1 por habilidades extraordinarias, una visa EB2 por interés nacional. Una es visa EB2 sin interés nacional, pero con la certificación laboral, porque resulta que tu empleador esté interesado en tener a un profesional como tú en su nómina de trabajadores. Una EB3, si no tienes títulos avanzados o algo, pero eres una persona que sea, por ejemplo, un soldador, que sea experto en algo, ¿ok? O un experto en mantenimiento de aviones o de avionetas o lo que sea, puedes perfectamente tener un empleador que quiera pasar por un proceso de certificación laboral y lo puede hacer. Yo incluso te comento, este 27 de abril, que no es este sábado, sino el próximo, voy a estar en Atlanta, y tengo una conferencia donde tú me has acompañado muchas veces, se llama Mitos y Verdades. Qué bien, claro. Está extraordinario. Pero vas a Atlanta. Entonces, en Atlanta, el sábado próximo, si las personas que están en Atlanta o quieren ir, esto es gratuito, lo que sí les pido es que no se inscriban y dejen de ir. Si no van a ir, no se inscriban o notifiquen, porque a veces tenemos personas en lista de espera que no se pueden inscribir, dejan de ir, pero el que podía ir porque se inscribió no fue. ¿No? Eso. Entonces, entérense un poco. Esto no les va a costar más que agarrar y sentarse un ratito y escuchar, informarse, esto es para mí, esto no es para mí, pero tal vez para mi prima, tal vez para mi hijo. Yo tengo muchas madres y padres que han ido a las conferencias o que se conectan por aquí, por este medio, y dicen, esto no es para mí, pero resulta que para mi hijo sí, y me mandan la información de su hijo. Entonces, es como esa proactividad de no se queden dormidos en el coma migratorio. El TPS, que tiene una fecha de expiración, el parón humanitario o el asilo político, que eso sí se ha vuelto una locura. La otra cosa que he visto es que hay personas que están llamando ya para las entrevistas de asilo, y han estado esperando por el asilo nueve y diez años. Mucha atención a eso. O sea, a quienes están esperando hace diez años las están llamando ahora. He visto. Esta semana me enteré como de cinco personas en diferentes áreas del país donde los han estado llamando. ¿Qué significa esto? Siéntate con el abogado de asilo y mira cuáles son tus posibilidades, mira cuáles son tus alternativas. Si no has aplicado al TPS, señores, vamos a hacernos un trasplante de cerebro. Al que no ha aplicado al TPS dice, pongas el cerebro en la cabeza, que ahí es donde debe de ir, y apliquen al bendito TPS. O sea, sí ríete, pero es que no te lo juro. No, yo te entiendo, porque se espera que la gente diga, bueno, ¿y por qué no? O sea, tienen que aplicar TPS si estuvieron aquí el 31 de julio del año pasado, ¿correcto? Correcto. Hasta el 31 de julio del año pasado. Bueno, amigas, amigos, vamos a ir con algunas de las preguntas de nuestros amigos de ustedes mismos que están conectados con nosotros, pero ya saben, alguien me dice, no te preocupes, o mejor dicho, escúpate, que dice, yo tengo ya 18 meses de parol, no he hecho nada, pues hágalo. Hágalo. Exactamente, es el momento. Hágalo. El esposo de mi hija está aquí en Estados Unidos, vino por parol. ¿Él puede pedir a mi hija? Sí, el parol no es un estatus que permite hacer una petición. Entonces, lo que tienes que buscar es, si esa persona que está hablando, veo, pareciera que ya está en Estados Unidos, o sea, está aquí en Estados Unidos. Si estoy leyendo, si estoy escuchándote correctamente, probablemente esa persona, por ejemplo, tenga un TPS aprobado, ella puede pedir a su hija. ¿Sí? O tenga una residencia. Entonces, ahí es donde se pueden evaluar definitivamente opciones. Tengo tíos que son ciudadanos. ¿Puedo optar a algo con ellos? Lamentablemente no. Tíos sobrinos no hay. No. Hermanos, sí, los hermanos ciudadanos americanos, padres ciudadanos americanos, hijos ciudadanos americanos, y esposos ciudadanos americanos. Después de cinco años de tener así lo pendiente, ¿cómo podría yo prepararme para una entrevista? Han pasado cinco años, es verdad, te entiendo. O sea, se te olvidó todo lo que te pasó. Bueno, no creo que se te olvide, pero... La parte importante allí es prepararte para la entrevista. ¿Cómo? Te puedes preparar la entrevista de diferentes maneras. Revisa la información que enviaste en ese momento, ¿ok? Tal vez puedes actualizar alguna información, cartas de testigos, o lo que sea. Eso sí, ojo, por favor, no digan, Dios mío, ya están llamando por allá a los de nueve años, yo voy a empezar a buscar información, porque puede ser que a ti no te llames y pasen diez años más. Y te vas a quedar ahora gastando dinero, gastando tiempo y gastando estrés, porque eso te causa estrellas a la persona. Preparadote para algo. Si te llega la entrevista, bueno, es el momento de pensar. Para los que no les ha llegado la entrevista, mi consejo es, traten de ver, o de qué manera se salen de ese asilo, por alguna otra alternativa migratoria, si no has aplicado al TPS, ya sabes, el trasplantico, porque es necesario. Y en tercer lugar, ver, como te digo, si tienes familiares o lo que sea, que te puedan beneficiar, haz la petición, el empleador te puede hacer una petición. Es decir, hay opciones, no es que es opción, no hay, hay muchas personas que me llaman y dicen, es que en Estados Unidos eso es súper difícil. Si fuera tan difícil, yo no estaría aquí, porque no soy un inmigrante, tú no estarías aquí, porque eres otro inmigrante. Es decir, este es un país absolutamente que tiene un abecedario completo de visas. Las cosas hay que hacerlas a tiempo. Bueno, aquí alguien comenta que tienes nueve años esperando una cita de asilo, y que revisa todos los días y todavía nada. Por eso, puede ser que sí, puede ser que no. Igual. ¿Casarse tiene beneficios para aplicar a la residencia, doctora, y traerme quizás a mis hijos? Bueno, el casarte depende de cómo. Si tú te casas con un ciudadano americano, y estás en la temporada de tu ciudadano americano, y pasas la entrevista, ¿ok? Vas a tener la residencia, y puedes traer a tus hijos siendo residente permanente, pero tus hijos o mayores de 21 años, que estén todavía solteros, o menores de 21 años, no importa si están, o sea, son menores de 21 años como residentes, puedes pedirlos. Si no, cuando ya sea ciudadana americana, puedes pedir a tus hermanos, puedes pedir a tus hijos, no importa que sean mayores o menores de 21 años, etcétera. Pero tenga mucho cuidado con el tema del matrimonio, señores. Esto no es juego, ¿ok? Si usted se casa, ¿ok? Y a usted le inmigración, tiene la mínima sospecha, ¿ok? De que su matrimonio no es real, de que usted está tratando de manipular. No hagamos como la señora que llevó al banco al tío para cobrar dinero. Créanse que los demás son tontos. Migración tiene mucha experiencia con esto. Tiene años haciendo entrevistas. Tiene oficiales, créeme, los oficiales de matrimonio, no son los mismos oficiales de hace 20 años. Están cinta negra, ¿ok? La única manera en que realmente ellos, ¿sabes? Estén completamente como sin los guantes puestos, es cuando ya vas con hijos, por ejemplo. Van con hijos del matrimonio, ese tipo de cosas, ya eso es distinto. Pero el matrimonio con un ciudadano americano, con un residente permanente que te puede dar en la residencia, tienes que hacerlo bien. Deberías de estar realmente asesorado bien, porque hay una cantidad de evidencias. Incluso, en serio, no vayas muy lejos, yo tuve un caso, hace como un año más o menos, de una pareja, el ciudadano americano, ella era, o es, de Perú, y estaban casados de verdad, o sea, estaban enamorados y se casaron, hicieron tremenda fiesta, y no sé qué, trajeron a sus familiares de Perú, X. Y el oficial de inmigración les hizo tantas preguntas, que el ciudadano americano, la verdad, llegó a un punto en que se ofendió. Y le dijo, ¿qué es lo que usted quiere que yo le cuente? Para que yo realmente le pueda demostrar de que ella es mi esposa y que yo la quiero. Entonces, si a un matrimonio de verdad le puede pasar eso, yo no me imagino. Sí, sí, y conozco casos también de matrimonios, que han vivido esta situación en particular. Pero bueno, no viene de caso. Entré con visa de turista, pero me quedé con TPS. ¿Cómo queda mi visa, doctora? Su visa, lo más probable es que esté ya cancelada, por varias razones. Primero, usted excedió la estadía de la visa, porque se quedó con TPS, y segundo, cambió su intención. Usted entró con la intención de ser turista en el país, de venir y venir a ver a Mickey, ir de compras o lo que sea, y se quedó porque le pidió un estatus de protección temporal al país. Sin embargo, usted no cometió ninguna violación, porque usted sencillamente se protegió con algo completamente legal, y usted está aquí. Generalmente, a las personas que están en esas circunstancias, si el día de mañana te quieren salir del país, yo les diría, haz el permiso de viaje por TPS, no te confíes en que todavía la visa se vence en el 2030, porque cuando quieras volver a entrar, como tu estatus aquí adentro cambió, y no saliste con permiso, es muy fácil de que te regresen del aeropuerto. Cambié mi dirección por USCIS, ¿también debo hacerlo por ICE? Si estás en corte, debes hacer el cambio con ICE. Si no estás en corte, si solamente tu asilo, por ejemplo, está con USCIS, ICE no tiene nada que ver. Pero si ya estás en corte, sí tienes que notificar al ICE, y tienes que tener la confirmación, y un formato específico, donde se envía en físico, para diferentes lugares. Es decir, sigue las pautas, porque está súper bien detallado en la página, y tienes que ser muy cuidadoso, sobre todo con tener la confirmación, porque ¿qué es lo que pasa? Recuerden, si usted hace el cambio de dirección, ¿ok? Y eso a ellos no les llega, o usted no tiene realmente la confirmación, de que usted sí lo mandó, lo envió al lugar correcto, y a usted lo llegan a citar, ¿ok? Lo que va a pasar es que lo van a juzgar en ausencia, le ponen una orden de deportación, y usted está deportado, y usted no se ha enterado, ¿ok? Y después de eso, la defensa es bastante difícil. Ahora, si usted lo hizo bien, y ellos lo mandaron a la dirección anterior, por un desajuste de ellos, pero usted tiene la confirmación, de que usted sí lo mandó al lugar correcto, bueno, tiene las evidencias para demostrarlo. En proceso, aquí hay dos preguntas relacionadas con viajes, una de ellas, en proceso de ciudadanía, ¿puedo salir del país? Y la otra, tengo TPS aprobado, ¿puedo salir del país? O el TPS aprobado, solamente puede salir del país, si tienes el permiso para viajar, ahí no hay negocio, y con la ciudadanía, si tienes la ciudadanía pendiente, todavía puede salir y entrar, lo que tienes que tener, conciencia de lo siguiente, que cuando vayas a la entrevista, cambió ya el número de días que estuviste afuera, y tienes que informar al oficial de inmigración, porque es una parte de alguna pregunta que te hace. Seguramente te hace la pregunta, saliste en los últimos 20 días. Tienes que decirlo, no se te puede olvidar, tienes que decirlo, y sencillamente ellos lo van a listar allí. Sí, pero sí puedes. Recuerda que cuando te hacen esta entrevista, ellos tienen toda la información frente a la computadora. Por cierto, yo tovié ayer a Patti, estrenando el pasaporte americano. se me fue la mujer, y se fue lejos, y estrenó su pasaporte americano. Yo todavía no lo he estrenado. Bueno, bueno, ya. No, severísimo. Qué chévere. Otro estatus. Tu padre. Chapeando, chapeando. Chapeando. Yo le dije, qué chona, le dije yo. Mira, si sales con salvoconducto, ¿cómo entras de nuevo al país? ¿Salvoconducto sirve para salir y luego entrar? Te preguntan, si voy a México a sacar pasaporte nuevo, ¿cómo entras y el pasaporte no me lo dan de una vez? Bueno, yo creo que esa es una pregunta un poquito para mi querido, Sergio, porque si yo te puedo responder, puedes salir con tu salvoconducto sin ningún tipo de inconveniente, ellos van a ver de todas formas que tú tienes tu estatus migratorio ilegal aquí en este país, y cuando entras, sencillamente tú entregas tu pasaporte vencido, y explicas la razón por la cual fuiste a México, y ellos te van a dejar pasar sin problema. No necesitas ese salvoconducto para entrar a Estados Unidos, porque ya ellos saben que tú saliste con ese salvoconducto, así que no te mortifiques. Y mira, fui a hacer mi trámite de pasaporte, y ya regresé, listo. Por cierto, Sergio, me voy a permitir preguntarte esto, porque tal vez tú tienes un poco de información. Hay personas preguntando mucho que ya su pasaporte tiene, por ejemplo, 10 años vencidos, y si lo van a renovar fuera del país, ¿cómo reentran a Estados Unidos con ese pasaporte 10 años vencido, que no tiene esa prórroga automática que se le había dado en teoría a los de los 5 años? Bueno, yo entiendo si tú eres residente permanente, porque por eso es que ellos establecen que solamente aquellas personas que tengan su permiso de viaje o residencia permanente, o pueden entrar de nuevo, o sea, pueden hacer este tipo de solicitudes, porque efectivamente yo no creo que a mí me hayan dejado de entrar nuevamente al país por tener mi pasaporte vencido con menos de 5 años, sino que me dejaron de entrar de nuevo al país porque yo soy residente, o en ese momento era residente permanente. O sea, que yo me imagino que habrán visto el estatus migratorio que yo tengo, me dijeron, bueno, esta persona es residente, tiene su green card, y pues nada, está en proceso de, o en cualquier momento hará el proceso de ciudadanía. Y si es un permiso de trabajo, pues en todas formas yo les recomiendo, en Yesenia, si estás aquí en Estados Unidos y te pasa eso, habla con la embajada de Venezuela en México, y ellos pues normalmente responden, son muy amables, espero que lo continúen siendo, y de verdad que son muy amables en responder, y procuran aclarar esas dudas. Pero yo te recomiendo, si te pasa eso, contacta a la gente en la embajada de Venezuela. ¿Cómo la contactas? Yo creo que si la persona sale, y sale con su permiso de viaje, por ejemplo, en el caso de la gente que tiene TPS, o lo que sea, o con su residencia, no tiene por qué tener ningún problema de entrar aquí. Yo de hecho tengo clientes que han tenido 8 o 9 años, el pasaporte ha vencido, y aquí han salido con el permiso de viaje, o tal cual tú lo dices, con la residencia de aquí, nunca han tenido un problema. Pero quería preguntártelo a ti, porque yo sé que a ti te llega mucho. Sí, claro, pero al final no sé, porque eso siempre es una lotería, Yesenia. Sí. Entonces toca un oficial que de repente mira, no, 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 y bueno, esperamos que no vaya a ocurrir eso. Por eso les recomiendo, contacten directamente a la embajada, si es en el caso del proceso de renovación de pasaporte. Aquí te consultan, mi hijo llegó a Estados Unidos hace más de dos años, el año pasado tuvo que ir a corte, y le dieron otra cita para agosto, tendría que ir acompañado de un abogado. Depende la cita. Hay varias cosas. Recuerden que las citas en corte, hay uno que es el máster y uno que es el individual. El máster es el que requiere sencillamente que vayas, confirmas tu nacionalidad, etcétera, como tu identificación, lo que llaman una vista en corte, ¿ok? Y de allí te dan la cita, la nueva cita para la individual, donde es realmente donde tú vas a defender tu caso, ¿ok? Y allí tienes al fiscal del otro lado, que es el ICE, diciéndole al juez, no necesariamente esto es verdad, y presentando tal vez algunas evidencias en tu contra, y tú tienes que defenderte. En la del individual, para mí es no negociable. Tienes que ir con un abogado, y con experiencia defendiendo asilos políticos. Con experiencia. Número uno. Si es el máster, mira, hay personas que van solos, y la verdad no les va a pasar nada, porque ahí no van a defender el caso, ni les van a pedir evidencias, ni nada parecido. Entonces, si todavía no tienes abogado, o no tienes el dinero para contratar, o hay muchas organizaciones, que tienen como un grupo de abogados sin fines de lucro, vamos a llamarlo así, que toman los casos pro bono y también te pueden ayudar y representarte. Contáctalos y trata de ir, pero con abogado. Al individual nunca vaya solo. Nunca. Ok. Aquí te preguntaban, entre otras cosas, tengo tres años esperando mi residencia, soy solicitada por mi hijo estadounidense, y todavía no llega a esta residencia. Qué raro, tres años eres pedida por tu hijo. Sí, está raro, ¿no? Está bastante demorado. Yo la verdad nunca, nunca he tenido en condiciones normales, cuando hablo de un caso, yo nunca he tenido un caso demorado a ese punto en condiciones normales. Y cuando hablo de condiciones normales, es que pasan varias cosas. Si la persona tiene un caso abierto, algún delito, o alguna cosita por allí, tú sabes, menor o mayor, tienes que resolverla antes de pedir eso, porque acuérdense que cuando ustedes piden la residencia, hay personas, tú puedes tener todo listo, los exámenes médicos, todo listo, y tú dices, bueno, no me lleguen a la residencia, no me la terminan de aprobar. Y la razón es muy sencilla. La persona no va a recibir la residencia hasta que el FBI no revise las huellas y no digan, bueno, a Yesenia la están buscando, no sé en dónde, y mande un reporte y dice, aquí no, todo está bien, todo está correcto, no hay casos pendientes, no hay casos nada, listo, la residencia. ¿No? Pero de resto, ellos sí, o sea, ellos se pueden demorar mucho. Ayer, ayer, antes de ayer, estaba revisando justamente un caso para que vean la importancia de portarse bien. Una persona tuvo la residencia permanente, ¿ok? Se casó con su esposo, bla, 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 tuvo la residencia permanente y luego fue a pedir la ciudadanía. Pero mientras pidió la ciudadanía, ¿ok? Tuvo un caso de violencia doméstica donde la mujer fue realmente la acusada, no la víctima, ¿ok? Y cuando fue a pedir la ciudadanía, le hicieron el examen de ciudadanía, le aprobaron el examen de ciudadanía, pero no le dieron la ciudadanía y se quedó ahora en un limbo donde no tienen la residencia porque la residencia se la removieron y también la ciudadanía americana. Entonces, es un caso complejo porque allá hay que hacer unas mociones, hay que hacer una cantidad de cosas con inmigración para ver qué va a pasar. Si también le van a remover la residencia o no y le van a poner una orden de deportación, ella aplicaría para un TPS, obviamente no ha aplicado porque una residente aplicándose a Daniel. Una locura, claro. Pero para que tú veas cómo se puede complicar algo y a las personas que son residentes les da flojera estudiar para el examencito de inglés o lo que sea, señores, más vale pájaro en mano que sean volando. Hágase ciudadano americano si usted quiere vivir en este país por el resto del tiempo que tenga planificado. Tal vez uno puede cambiar de planes más adelante. pero hágalo, no se ponga a inventarnos que yo soy residente y con eso estoy listo y yo no me acuerdo con estas preguntas. Haz la tarea y estudiate. Vamos a hacer tres preguntas más para cerrar, Yesenia. Pedí a mi hijo, siendo menor de 21 años, soy residente, cambié a ciudadana. ¿La green card demora más como ciudadana o como residente? Como residente debería de demorar más porque la fecha de prioridad es distinta. Como ciudadano es más inmediata. Entonces, yo te recomiendo que si mientras esa petición estaba pendiente, tú pasaste de ser residente a ciudadana, nunca está de más mandar una carta al oficial de inmigración con el número de casos de la residencia diciendo al oficial, mire, ya yo soy ciudadana americana, por favor, hágame, vamos a decirlo así como un upgrade a la aplicación. Dicen que es automático, esas son teorías que es automático, yo me iría por lo tradicional. Mande la cartica e infórmela y que se lo pongan en el expediente. ¿Un residente puede solicitar a su hijo mayor de edad pero soltero? Sí, sí puede. Sí puede. ¿Y casado también? También, pero el problema es que vas a tener que esperar a la ciudadanía porque el casado no te va a calificar. No califica. Como residente no califica. Ok. Una vez que te aprueban EB2, ¿cuánto tiempo puede tardarse para que te den residencia? O eso es el tema del boletín de visas. Ok. Ese es el tema del boletín de visas. Sin embargo, a las personas que tanto yo veo que preguntan por el fulano el boletín de visas. El boletín de visas de EB2 tiene varias cosas interesantes. Una, no ha tenido más retrogresión. Dos, tuvo progresión en la parte consular. ¿Qué significa eso? Que ya la parte consular se alineó con el ajuste de estatus en Estados Unidos. Yo creería, eso sí es especular un poco y me permito especular, que va a empezar en los próximos uno o dos meses tal vez a avanzar nuevamente. Si usted nunca, eso es lo mismo que los ciudadanos americanos, si usted nunca inicia su petición, los hermanos de los ciudadanos americanos, si usted nunca inicia su petición, nunca amarra su fecha de prioridad, el boletín nunca va a estar a tu favor. No vas a tener que esperar un año ni ocho meses, vas a tener que esperar la vida entera porque nunca va a llegar ese momento. Bueno, Yesenia, gracias como siempre por conectarte conmigo todas las semanas, arroba Yesenia y a Kona a su cuenta de Instagram, pueden seguirla por allí y su contacto telefónico entre otros 726-366-2632. Gracias Yesenia. Un fuerte abrazo y feliz resto de semana. Bye.